Ten cuidado amor, de lo que tú quieres saber de nosotros, contigo no he cometido pecado, de cuidado voy a reírme de ti, yo voy a descargar, yo voy a descargar, yo voy a descargar, yo voy a descargar, yo voy a descargar. Cállate, cállate, el pacto ya no fue hecho, de mí no merece traición, contigo no he cometido pecado, de cuidado voy a descargar, yo voy a descargar, yo voy a descargar, yo voy a descargar.